Medio millar de drones iluminan el cielo de Dublín para felicitar a Irlanda por el Día de San Patricio, la fiesta nacional. Cientos de artistas de todo el país participan en decenas de eventos que, al igual que el año pasado, se pueden seguir en directo por Internet. Aunque se respeta la distancia social en las actuaciones y grabaciones, esto significa que somos capaces de volver a salir, de sentir realmente que el festival no se ha ido del todo, explica la directora del proyecto Artes Comunitarias del Festival de San Patricio. Muchas caras conocidas se han sumado al festival. Su directora artística, Karen Walsh, invita a todos a seguirlo. Todo esto se está llevando a cabo en nuestra página web, en nuestro nuevo canal de televisión global, pero también a través de la televisión del Parlamento. Pueden sintonizar el canal en su televisor, sea cual sea la plataforma que tengan, y esto lo hace accesible a más de un millón de hogares en Irlanda. Es como conectar con todo el mundo. El tema del festival de este año es Disai Yera, despierta Irlanda. Un guiño tras la larga noche de la pandemia.